Me llamo Lido Pimienta y soy artista. El estereotipo de la artina es sexy, es sexy. Mi propia mamá me dice que yo por qué me pongo esta ropa ancha todo el tiempo. Tiene que haber espacio para todos, todas las manifestaciones de la música, no tiene que ser una sola cosa. Es difícil que siempre te quieren como meter en ese cumbia, nueva cumbia, la nueva tropicalia, tarararara. Es como para mí, es como yo estoy haciendo música, yo estoy creando sonidos y estoy haciendo mucho ruido y por eso es que la gente va a mis shows. O sea, yo pienso que la gente cuando escuchan mi música en Canadá, Suramérica, Europa, lo que sea, yo no pienso que la gente está pensando en mi idioma. La gente está pensando en el sonido y el mensaje en general.